Prometí cuidarte de la maldad, guardo la promesa en mi corazón Si todo parece que perdido está, habrá todavía una vida que podrá salvar Lo que siento en mi corazón no es nuevo en mí, nada puede detener mi ladera Puro ocultar esas marcas que la vida me dejó Y aunque hoy me desanimé, me dio poder para ya continuar Nadaré en el mar de lágrimas y dolor, y daré todo lo que hay en mí por ti Y verás que después de todo sola no estás Prometí cuidarte de la maldad, guardo la promesa en mi corazón Cuando sur el mundo esté tu luz yo sé que te iré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!